Estoy grabando ya, ¿vale? Mira lo chiquitillo este, tiene gana de marcha ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Qué asco! ¡Muy bien! Se conocen los gatos, yo es que flipo, tío Se conocen los gatos, ya sabes ¡Ah, ah, ah! Este era de los bombones, los de Lin ¡Ah! Si, es verdad, verdad Esta es el Ferrero Sí ¡Qué bonita es! ¡Muy bien, Maui! ¡Bien, bien! Nadie se que hace el karate, es que eres muy grande, tío Es que eres muy grande, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otro más guapo! Pero es que es muy grande, ¿verdad? ¡Muy bien! 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 O sea, que no me incomodan tampoco ¡No! ¡Hola, mi gordo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, mi vida ¡Muy bien! ¡Mirad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Sophila! ven aquí guapo ven aquí dámame tú le huele la pata uy tengo águina aquí